Inspirado en el calentamiento global y en el consiguiente aumento del nivel del mar, el arquitecto ruso Alexander Resimov realizó un proyecto de hotel totalmente sostenible. Se llama ARK y ha sido ideado en colaboración con una empresa de ingeniería alemana y el científico moscovita Lev Britvin. Para su construcción se necesitarán madera, acero y plástico etileno-tetrafluoretileno. La estructura ha sido diseñada con el objetivo de ser completamente autosuficiente gracias a un sistema de generadores de energía eólica y solar. Este hotel flotante medirá cerca de 14.000 metros cuadrados y estaría pensado para albergar a 10.000 personas. Podría ser construido en solo 3 o 4 meses y en cualquier parte del mundo, declaró Remisov, quien abrió su primer estudio en 1991. El proyecto está considerado para que pueda flotar o asentarse en un terreno y con piezas prefabricadas que facilitaría el tenerlo listo rápidamente en caso de una catástrofe. El ARK puede adaptarse a cualquier clima o superficie y puede tener múltiples usos, como edificio de oficina, residencial o como hotel. El arquitecto ruso tuvo en cuenta el medio ambiente para que su obra tenga un bajo consumo eléctrico y un mínimo impacto ambiental. La construcción posee un agujero en el centro que permitirá que el viento lo atravese generando energía eólica, mientras las ventanas funcionarán como paneles solares transparentes que capten la luz solar y la transformen en energía. Dentro del edificio, la forma de domo promueve la acumulación de aire caliente en la parte superior. Este calor se recolectará en acumuladores térmicos que permiten su transformación en otros tipos de energía, explicó Remisov.